Hoy quiero hablar de la infidelidad. Quiero responder de alguna manera a la pregunta si somos todos infieles. La psicología tiene una respuesta para esto que la llama el efecto Coolidge. Coolidge fue un presidente de los Estados Unidos, el presidente número 30 del año 1923 a 1929, o sea, hace 100 años de esto, y es una historia real que la ha tomado la psicología para poder explicar parte de lo que nos pasa con el tema de la infidelidad. Resulta ser que el presidente con su señora esposa fueron a visitar una granja experimental. Mientras la señora iba por un lado, el presidente iba por el otro, entonces la señora ve a las gallinas y al gallo, y las ve muy bien a las gallinas, y le pregunta al granjero, sé qué bien se las ve a las gallinas. Se ve que el gallo está haciendo muy bien su trabajo. El granjero sorprendido, imagínense, hace 100 años, le dice, sí señora. ¿Y lo hacen todos los días? Sí señora. Por favor, cuando pase por acá el señor presidente, coméntele esto. Asombrado, el granjero, cuando llega el señor presidente, le dice lo que la mujer le había comentado. Entonces, él mira a las gallinas, mira a los gallos, y dicen que se quedó unos minutos mirando, y le pregunta al granjero, ¿y el gallo lo hace con una sola gallina o lo hace con distintas? No, señor presidente, dice, lo hace con todas. Por favor, cuando pase por aquí la primera dama, coméntele esto. ¿Qué quiere decir esto y por qué la psicología toma esto y lo llama el efecto Kuglitz? Porque dice que el patrón biológico que todos tenemos tiene que ver con esto, con que la naturaleza prioriza la cantidad sobre la calidad. Esta discusión que llevamos hace años sobre la monogamia o la poligamia tiene que ver con esto. Es lo cultural lo que hace que nosotros tengamos una elección de pareja y mantengamos una fidelidad o un contrato, y no rompamos ese contrato con nuestra pareja. Pero también es cierto, como hablábamos en otro podcast, que hay momentos en la relación de una subida y una bajada. Hay momentos distintos. Si estamos enamorados es el mejor momento de nuestra vida, pero cuando pasa ese fuego y viene otra etapa, el deseo aparece. El deseo aparece, pero el tema está en que si uno va a acompañar ese deseo y ese deseo va a ser más fuerte que el contrato de fidelidad que haya hecho con su pareja, o al revés, el contrato va a poder más. No va a impedir el deseo, pero sí va a frenar la conducta. Va a hacer que uno continúe teniendo ese contrato de fidelidad con el otro. Pero la pregunta de si somos todos infieles, no. No, pero todos tenemos en algún momento dentro de nuestra pareja el deseo de estar con otra persona. El tema está si lo llevamos a cabo o no.